Este anuncio que vamos a hacer ahora, en primer lugar decir que se trata de anunciar una firme de decisión del Departamento Ejecutivo Municipal y de lo que venimos trabajando hace tres meses en el estudio para determinar hoy con firmeza en un proyecto de ordenanza que vamos a permitir al Consejo Deliberante la determinación que el Departamento de San Salvador de Cucuy se genere como un beneficio a la educación el tema del boleto estudiantil gratuito, universal y que toma también de referencia a los establecimientos privados y públicos. Esta determinación va a llevar el proceso de enviar un proyecto de ordenanza porque el municipio en este entendimiento que es una causa justa que tiene que ver con los problemas de la familia en relación a la deserción escolar, a la necesidad de tener mecanismos para que todos los educandos puedan arribar a los establecimientos donde se enseñan y donde van a buscar su futuro. Entendemos que vale la pena hacer un gran esfuerzo por parte del municipio, para lo cual también es importante decir cómo se va a fondear. Nosotros estamos dispuestos a ubicar, a invertir recursos municipales que tienen que ver con el 3% que es lo que se cobra o se pretende a veces cobrar entre los impuestos a las empresas de colectivo, pero por otro lado restituir impuestos y tasas que tienen que ver con los juegos de azar. Nosotros entendemos que esto recompone una sana relación entre lo que es una obligación de todos aquellos que queremos la superación de nuestro pueblo por la educación, con estos temas que trae aparejado muchas veces el juego en todas sus dimensiones, las máquinas tragamonedas y todos los juegos que conocemos que se dan en el ámbito de la ciudad y en distintos lugares de la provincia. Nuestra jurisdicción es esta. Y fundamentalmente también decir que estamos decididos también a llevar a cabo todo un respaldo con software y mecanismos para que sea un trámite ágil, responsable y serio. Nos preocupan muchas cosas que vemos a diario, como la verán todos los vecinos, cómo se trasladan muchas veces la gente en motocicletas, familias enteras que van 4, 5 hijos y esto tiene que ver seguramente con una profunda reflexión que hicimos para garantizar esta posibilidad que si bien es un debate que se da en distintas provincias y en distintas ciudades, en diferentes connotaciones, nosotros vamos a tomar la decisión de llevar a cabo este beneficio, invitar a todos aquellos que puedan sumarse a esto. Si este mecanismo sirve a la provincia, por ejemplo, para los estudiantes que vienen del interior que a veces van a necesitar transbordar con la nueva terminal o en otras situaciones, también creo que es muy fácil poder lograr entendimiento. En ese sentido vamos a tener nuestra amplia colaboración para poder colaborar para que este beneficio también llegue a otros estudiantes que están fuera, que no es nuestra responsabilidad, pero que también el sistema y la experiencia que podemos desarrollar desde el municipio de la capital puede colaborar con ellos. Así que sencillamente esto, nosotros para los medios, estamos subiendo hoy al mediodía ya el proyecto a la página web para que puedan consultar absolutamente todo lo que contiene el proyecto y bueno, quedando a disposición, por si puedo hablar de lo que fuimos parte de... ¿Está previsto, estamos muy cerca ya del periodo ordinario? Por supuesto, esto es una cuestión que tendrá que analizar el Consejo Deliberante y vamos a tratar de que lo más rápido posible tengamos el instrumento. Entre tanto, mientras se va dando este debate que creemos que va a tener un amplio apoyo por todos los concejales, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, vamos a trabajar fundamentalmente con el área de Hacienda, con el contador Robles y todo eso en la forma de implementarlo. Queremos tener un software que permita dar seriedad, transparencia y rapidez en el tema de los trámites. Entendente, ¿qué diálogo han tenido con los empresarios? Porque no es mucha la incidencia, pero va a haber un perjuicio obviamente a las empresas. No, no creo que va a haber ningún perjuicio porque ya hay establecidos valores que están establecidos en el estudio de costos que hizo la Universidad Nacional de Jucuy, que significó la determinación y el debate en la última ordenanza tarifaria, con lo cual, tomando en base también ese estudio del costo, es que hicimos una proyección que no es la justa porque a veces se dan variables impensadas en el tema. Hacemos las declaraciones jubiladas con un parámetro fijo, son aproximadamente 9 millones y tantos de boletos estudiantiles en las tres categorías y esto perfectamente al precio que está estipulado, el subsidio llegaría en el caso de tener que hacerse cargo al municipio de aportarlo a la empresa. Yo creo que esto es un elemento también que adelanta los boletos, también queremos reglamentarlo de forma tal y ser bastante claro en toda la implementación. Me permiten primero decir que la decisión del intendente del municipio es obviamente acompañada y ha sido trabajada con el partido, con la Unión Cívica Radical, como ha dicho el intendente hace tres meses que estamos trabajando responsablemente en este tema, también como lo ha planteado, se va a implementar, así se plantea la reglamentación en 60 días. Nosotros pretendemos extender este debate a la provincia también, estamos hablando del boleto gratuito universitario para los estudiantes de todos los niveles, el inicial, el primario, secundario, terciario y universitario, un modelo que tiene que ver solamente con los estudiantes y como ha dicho el intendente, obviamente el vínculo entre el impuesto que se repone, que es un impuesto que cobraba ya el municipio en los juegos de azar, que obviamente el esparcimiento y los juegos de azar generan un deterioro en pautas y valores culturales que la educación repone y repara, y entonces el vínculo, la creación de este impuesto y el aporte, como ha dicho el intendente, permiten el financiamiento. Pretendemos el debate a nivel provincial. Va a haber la semana entrante una presentación de un proyecto en la legislatura jujeña para que el gobierno provincial debata la posibilidad de la implementación del boleto estudiantil interurbano y también en otros centros urbanos, en otras ciudades de la provincia. Así que yo quiero decir que avalamos totalmente nuestro respaldo desde toda la organización partidaria esta decisión del intendente Raúl y Jorge, que ha sido responsable, consciente, trabajada, apoyada por todos los que estamos acá, por toda la estructura del partido, por todos los concejales que van a tener que debatir lo más pronto posible en el Consejo Deliberante esta ordenanza que el intendente presenta. Y reitero, nosotros pretendemos también con nuestros diputados provinciales propiciar el debate en la legislatura de Cucuy la próxima semana. Gracias por ver el video.